¿Qué está pasando en las bolsas en estos momentos? El director general de Caras Alfa Value, Pablo García, nos dice que los mercados parecen algo tensionados a corto plazo, aunque la volatilidad sigue siendo baja, de ahí que este experto apueste por mantenerse prudente en el corto plazo. No obstante, Pablo García nos dice que aunque podamos ver ligeros tomas de beneficios en estos momentos, la estrategia de fondo sigue siendo compradora. Una opinión que comparte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, quien nos dice que el IBEX 35 se está tomando un merecido descanso. Desde los máximos de hace un mes solo ha caído un 5% y restando este porcentaje se ha anotado un 27% en lo que llevamos de año. ¿Qué más queremos entonces? José María Rodríguez nos señala que Europa se ha parado. El CAC y el Eurostop 50 solo han caído un poco más de un 2% desde sus máximos anuales. ¿Y qué podemos decir del DAX alemán que sigue en tendencia de subida libre? Luego, podemos decir que aquí no ha pasado absolutamente nada. Lo ideal, como ya adelantaba Rodríguez a principios de mes, es que las bolsas y nuestro IBEX en particular se mantengan laterales en noviembre, tal y como están haciendo para comenzar a subir a principios de diciembre, coincidiendo esto con el Rally de Navidad. De momento, podemos decir que el guión se está cumpliendo. Por lo demás, veremos.